Cosas de pintura que no te enseñan en la escuela La pintura tiene más parecido con tu vida de lo que imaginas Observa este ejemplo Es una pintura rápida que aún no termino Realizada con una paleta reducida de tres colores Verde, rojo, naranja y blanco Que no me permite obtener tantos colores saturados Pero esto es algo bueno Y en la vida es igual No puedes estar bien todo el tiempo Necesitas tonos grises y tonos oscuros Para entender el contexto completo Y valorar más de los pocos colores saturados cuando los hay Saturar demasiado destruye cualquier paisaje Y lo vuelve monótono y empalagoso Al punto de cansar o aburrir Tú no eres una sola parte de ti No estás en tu totalidad en ninguno de tus errores o de tus aciertos No eres una sola parte del río Ni el principio ni el final Eres el río completo, fluyendo La pintura es así Los colores por sí solos no dicen nada Obsérvalos en la paleta Es cuando el pintor los toma Y los dota de un contexto que los resignifica Que pasan a formar parte de un todo Y cuando el todo se vuelve más que la suma de sus partes Es ahí donde surge la pintura Y donde tiene sentido la vida Y donde tiene sentido la vida